El escritor mexicano pierde la vida a sus 68 años Álvaro Uribe quien destacó como narrador y ensayista se ha ido de nuestro mundo en un hospital de la Ciudad de México luego de ser hospitalizado por unos problemas que lo llevan aquejando desde hace años. El también editor, consejero y miembro activo en proyectos de la UNAM fue un reconocido hombre que llegó a ganar en el 2008 el premio Iberoamericano de novela Elena Ponitowska por expediente del atentado y en 2014 obtuvo el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores por autorretrato de familia con perro. Cabe mencionar otras de sus obras como Topos, El Cuento de Nunca Acabar, La Audiencia de los Pájaros, La Linterna de los Muertos, Recordatorio de Federico Bumboa, La Otra Metad y entre otras tantas. Cuéntanos, ¿Has leído un libro de Álvaro Uribe? Házmelo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!